Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Zúñiga, soy psicólogo, especialista en gerencia de recursos humanos y magíster en dirección estratégica y docente del Politécnico Gran Colombiano, coordinador de prácticas profesionales. Quiero darles un par de tipsitos que son muy, muy importantes a la hora de la búsqueda de trabajo y obviamente en el marco de la empleabilidad. Las empresas en esta nueva normalidad y dentro de esta nuevas dinámicas que se están manejando de reclutamiento y selección digital, están utilizando inteligencia artificial. ¿Eso qué implica y qué significa muchachos? Es importante tenerlo en cuenta. Las hojas de vida deben ser muy claras, deben tener keywords o estas palabras que nos permiten hacer una búsqueda mucho más efectiva, mucho más rápida y mucho más simple, pero también mucho más efectiva. Entonces es importante tener muy en cuenta que la hoja de vida debe ser muy clara en este sentido y obviamente tener en cuenta las competencias y las habilidades blandas que requieren hoy en día las empresas y que las buscan por medio de gamificación o este tipo de herramientas virtuales y de tecnología que obviamente les permite hacer la mejor de las búsquedas, donde usted se muestra tal y como es en términos de sus capacidades y sus habilidades. Y es importante muchachos, las redes sociales, pilas con las redes sociales, porque finalmente la empresa lo que busca es tener una marca empleadora y una marca que obviamente transmita al resto de la sociedad y a las redes sociales lo que están obviamente buscando. Entonces es importante tener en cuenta cómo manejamos nosotros en nuestras redes sociales. Politécnico Gran Colombiano